¿Qué es la sociedad participativa? Por la primera vez estamos viendo en México, estamos viendo la sociedad participativa. Nosotros como tribunales somos encargados de hacer una transparencia en cuanto a nuestras resoluciones para que la ciudadanía y el entramado social sepa de qué estamos hablando. El interés social, el interés público de nuestras sentencias es primordial para que todas las ciudadanas se entere de qué estamos haciendo nosotros en los tribunales. La transparencia en este momento es algo muy importante porque son los ciudadanos que nos están evaluando no sólo a los tribunales sino a todos los organismos que hacen públicos como los gobiernos estatal, federal y gobiernos municipales. Los ciudadanos en esta era están más participativos, quieren conocer más qué es lo que estamos haciendo los servidores públicos, lo que estamos haciendo en todas las áreas y todas las esferas de gobierno del Estado.